¡Suscríbete al canal! Caliente con mi gente, dime cómo se siente Chupa, tu cuerpo estremece, que rico está el ambiente Tú sabes lo que viene Chupa, tu cuerpo estremece, que rico está el ambiente Chupa, tu cuerpo estremece, que rico está el ambiente Tú sabes lo que viene Ya se acabó la vez que acabó, mira mami, aquí estoy yo El hombre que en la pista tiene control No salga corriendo muchachito Ponte a bailar si es solo que quieres No te preocupes con lo que viene Son por a ti, no ves tan caliente Sube y al volumen viene Chupa, mi ritmo está presente Estamos caliente con mi gente Chupa, tu cuerpo estremece Mami, tú sabes lo que viene No salgas corriendo muchachito Boom, 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 shakey boom No te preocupes, de un nuevo boom Esto es lo baila eterno de azul América Latina, off in school Pon tu mano pa'l alto Quieras tengo a tu brazo Baila y sigue tu paso Todo el mundo brincazo Chupa, mi ritmo está presente Tengo caliente con mi gente Chupa, tu cuerpo estremece Mami, tú sabes lo que viene Los tíos y Mickey M Chupa, mi ritmo está presente Caliente con mi gente Dime cómo se siente Chupa, mi cuerpo estremece Qué ritmo es cada gente Tú sabes lo que sube y al volumen viene All right, all right, baby Estamos en la disco para vivir Ando breaky, music poker Báilalo, báilalo y no paré Te pones sexy, oh mamá Te prendes la disco cuando bailas Tu cuerpo en mi cuerpo Siente el calor Que quema, que quema Oh my God Boom, 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 shakey boom No te preocupes, de un nuevo boom Esto es lo baila eterno de azul América Latina, off in school Pon tu mano pa'l alto Quieras tengo a su rato Báilalo, báilalo y sigue con paso Todo el mundo obligando Boom, 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 shakey boom No te preocupes, de un nuevo boom Esto es lo baila eterno de azul América Latina, off in school Pon tu mano pa'l alto Quieras tengo a su rato Báilalo, báilalo y sigue con paso Todo el mundo obligando ¡Ha, ha, ha, ha!